Música Yo, el General Simón Bolívar, aquí en Santa Rosa de Viterbo, en manos de Casilda Zafra, obtuve a Paloma. Bueno, como le dijo nuestro soldado que personifica al General Simón Bolívar, acá en Santa Rosa de Viterbo, la señora Casilda Zafra le regaló a Muchacho o a Paloma, mi querida, ¿cómo es la historia? A Paloma. Paloma. El caballo Bolívar cabalgó, y me dio victorioso en las batallas del Pantano de Vargas y en la batalla de Boyacá. De Casilda Zafra, me saben tres datos importantes. ¿Cuáles son? El primero de ellas, que fue maestra de escuela y campesina, como toda mujer. El segundo, que le regaló el caballo a Simón Bolívar y al tercero, que es una leyenda, es un mito, que era divina y que en un sueño soñó que el General Simón Bolívar montaba el caballo y salía victorioso en la batalla, en sus batallas. Vea, pues, mi gente, datos importantes y curiosos, pero yo le voy a preguntar algo a usted, soldado, que personifica al General Simón Bolívar. ¿Cómo se llamaba el General Simón Bolívar? Nombre completo. Y sargento, el nombre completo de Simón Bolívar es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte Blanco. ¿Ustedes sabían eso? Sigan las redes sociales. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.